Así es que ya en camino a casa pues de regreso después de haber estado ahí pasando la bonita en la sandillera aquí vamos ya rumbo a casita con sandía fresca acabada de cortar por dentro y por fuera llevan sandías y miren y ahí adelante se pone un poquito feo el camino que a ver quién sabe cómo nos va yo creo que la sandía yo creo que la sandía no va a alcanzar a llegar a la casa para la niña para el niño para la mami antes sí vamos a ver otra vez la vez pasada antes pasada antes pasada ahorita vamos a ver si ahí van a ver elotes no nos va a agarrar la noche mejor no gracias a dios que hoy hay charcos no porque no había nada no llovía como con sueño pueda ser vamos a ver si no lo pasamos aquí el cerco la cosa es el chino ahí es el otro lado vamos a dejar la llenada no ahorita estaría ahí pueden ir a llenada para si no quiero regar para el fumigue para el polio está ahí no canto y gloria porque me gusta yo creo que ahí van a caer a cortar aquí lo voy a bajar ahí está el monstruo ahí está el monstruo sobre la llenada automóvil que hay mamás casada ропaye allá no se puede apoya bravo, bravo, bravo han pasado la prueba esto de la santina le hace el ombligo atrás es que como ahí es la flor ese es el ombligo donde viene la flor desde chiquita va Nelson ya le hizo daño ya anda síntomas síntomas, allá lo esperamos en el cruce tal vez nos pasa ahí un ray será no queremos ray no queremos ray la Claudia no quiere ray no quiere ray no queremos ray no queremos ray no queremos ray no queremos ray qué equilibrio tenemos las mujeres lo que pasa es que las mujeres son cabezas pachas y ni se miren cabezas pachas la mueran cabezas huecas ya fuimos creadas para a acabar quizás cabezas huecas a ver ahí quizás así tienes un huequito cabezas huecas pero ella tiene un boladito chido en cambio nosotros tenemos cabezas parejas y el niño de la cabeza es chacolín cabezas chacolín qué tiene en el cerebro el dos el dos el dos y eso va por aquí ahí tienen las chacolínas aquí esperemos Anderzo que no se le va a comer la liona la liona la liona la liona y aquí ah voy a ver el tiempo de bailar cuando se envían a cabezas ajá a cabez tal vez la quebramos papi la quebramos la van a comer ustedes y que no es tarde ahí viene ay miren esta bichana como se mueve y cae bien la cabeza la mesa tal vez la quebramos vamos claudia tu puedes vamos cabeza hueca tu puedes que vaya la cabeza hueca que vaya la cabeza hueca que vaya la cabeza hueca porque le echó muy bien la sandilla no sabe este bicho ve ya casi ah que no vamos bicha tu puedes ah que no defiendo mi mujer jajaja 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 claudia dale vos tal vez se va a mover la cintura vamos a ver si podes con la sandia ahí i y dale chauque chauque la que no se comio ya ajaja vaya vamos claudia mueva la cintura mueve la cintura despacito mueve la cintura despacito las andias que no las de bien esta bicha que no las de tambien usted le quiere ver que le haga de la siente el choque 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 vamos Daisy ahora Daisy vamos esta es la que traí William te entiendes por si se la bota si se la bota como bailan a veces asi hasta abajo yo la traia y no pude tenerla ajaa ahhh esta choky es el choque es el choque es el choque es que la voltee a ver pues si a ver para que lado ya se me queda esta babosa a ver a ver para que lado le va a volar por eso le vuela ojo sandía sandía ya sera sandía será melón será tu tata que esta pelón ya sera sandía será melón será tu tata que esta pelón no mira va我们 caminando porque看一下 tenemos que ir a tomar café xD o no Xiang ya la ya no no yo lo terminar te canto 져 la inteligencia de las mujeres vamos allá para que orinen de la cabeza es como que yo les ponga la inteligencia de que ellos orinen por los huevotes hay que decir que nosotros digamos hacer canaletas y por qué donde están los letras en cambio nosotros en cambio nosotros y nosotros somos más amorables crees que escribiera las lichas así la potas así la potas tampoco chile con dedicatoria pero te amo te amo yo te amo hasta donde dibujamos estamos cariñosos somos bien osos cariñosos oigan me están escuchando no, me choco ¿y cómo lo pasamos abajo? cómo van a estar no, pues fíjense que hablando la idea es las cosas pues cada quien tiene lo propio vale suyo y cada quien lo tiene y pues si y lo tiene bien puesto y así como lo tiene bien puesto así le sirve por eso cada quien tiene lo suyo por eso ay no a eso me refiero y hablan de canaletas mire ah pues si pero es una que pasa en la calle entonces nosotros nos despedimos así porque estamos lejos de la casa no ni tan lejos va pero si entonces vamos a dejar hasta acá nuestro video si les gustó nos regáles el like y suscríbanse y síganos apoyando en todos los canales que tenemos por ahí así es que así es que bye bye nos vemos